Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 106 y el avance del capítulo 107 del desafío 20 años. El capítulo 106 del desafío inicia con los desafiantes hablando en sus casas acerca de la elección de los desafiantes de la semana y especialmente en el equipo Tino que se proponen elegir con sabiduría para poder ganar la competencia aunque los miembros del equipo PIBE también quieren hacerlo. Llegan los desafiantes de la semana a sus respectivas casas en la Ciudadela y los jugadores los reciben en medio de juegos y dinámicas. Andrés, David, Cristina y Tania tienen el juego en sus manos, pues solo ellos podrán definir lo que viene en la competencia. El equipo Tino escogió a Andrés y Tania, por su parte el equipo PIBE les tocó a David y Cristina. Después de aprender un poco sobre Cristina y preguntarle si va a competir con su atuendo de cosplay, Jerry se toma el momento a broma y decide lucir la peluca púrpura de la joven. Seguidamente los desafiantes de la semana batallarían en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, equilibrio y mucha fuerza y puntería. Los ganadores fueron el equipo Tino, por fin. Y el terrible castigo fue noche de parejas, ya que tenían que estar en parejas durante una hora sin moverse, hasta que vuelva a sonar la alarma. Por su parte el equipo Tino sentenció a la cuarta pareja que irá muerta en el box negro, que fueron Caroline y Jerry. Para este avance del capítulo 107 se llevará a cabo el gran desafío a muerte, en donde Natalia con B, Alejo con Luisa, Darlene con Sensei y Caroline con Jerry se enfrentarían a muerta en el box negro. Los desafiantes darán hasta su último aliento en la pista por un cupo para la final. Como todos sabemos, ya este es el último desafío a muerte, ya que con esta última eliminación quedan las cuatro parejas finalistas en el desafío 20 años. La final está cada vez más cerca. Este martes 17 de septiembre se conocerá a la nueva pareja eliminada, Natalia, Caroline, Darling, Alejo. ¿Deberán darlo todo para mantenerse en la competencia? En redes sociales se empezó a circular una imagen con los que serían los próximos eliminados del desafío 20 años. Según una cuenta de X, los siguientes en salir de la competencia sería la dupla conformada por Alejo y Luisa del equipo Tino. Según la publicación, esta pareja no pasaría a la semifinal y quedaría eliminada en el próximo desafío a muerte. Así las cosas solo quedarían en competencia Kevin, Darling, Natalia y Caroline, quienes serían los cuatro semifinalistas del desafío 20 años. Una de estas cuatro parejas solo llegarían a la final, que sería Kevin con Guajira y Darling con Sensei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!